Un lamentable hecho ocurrió en el distrito de Moche. La corona de oro macizo de la Inmaculada Virgen de la Puerta de este distrito fue robada. La joya, que estaría valorizada en aproximadamente un millón de soles, desapareció de la casa de la secretaria de culto, quien tenía bajo su custodia la costosa reliquia. Según un comunicado oficial emitido por la hermandad de la Virgen de la Puerta de Moche, se puede leer que el día 31 de diciembre del 2018, la secretaria de culto, Sheila Yamelin Mendoza Sachun, comunicó al actual presidente de la hermandad que la corona de oro de la santa había sido robada de su vivienda, junto a otras joyas también de la Virgen. Lo que más llamó la atención es que Sheila Mendoza indicó que la sustracción se produjo la madrugada del 16 de diciembre del 2017, o sea, hace más de un año, y que no realizó la denuncia porque fue amenazada por los delincuentes. Se sabe que la denuncia ya fue puesta en la comisaría del distrito y se espera dar pronto con los autores de este sacrilegio. En tanto, la hermandad dará en las próximas horas más detalles acerca de este hecho que ha conmocionado a los pobladores de este religioso distrito.